Buenos días chicos, estamos con Juan Santos, enólogo de bodegas Salcillo y nos hemos venido aquí a este viñedo porque me ha comentado Juan que están haciendo algo muy especial. ¿De qué se trata Juan? Bueno, el traeros aquí el hecho es de que estamos elaborando un vino sin sulfitos y queríamos comentaros la peculiaridad de este producto y bueno, concretamente nos encontramos en un viñedo de Monastel, un viñedo ecológico situado en el municipio de Entur, concretamente en la cañada del Cerro Blanco. Un paraje muy peculiar por la peculiaridad de sus suelos, son suelos muy arenosos y en definitiva poco productivos. El viñedo concretamente tiene 25 años, como podéis observar está titulado en alambre, o sea en espaldera. Ya elegimos este tipo de viñedo porque nos garantiza lejanía con el suelo y por tanto desprovisto de posibles humedades durante la vendimia. Así que es verdad que estamos teniendo una vendimia muy escasa en cuanto a hidrografía se refiere, o sea, nos ha llovido muy poco. El año pasado, como bien sabéis, tuvimos una dana, mucho problema con el tema de las lluvias, en cambio este año, pues la verdad que está siendo muy beneficioso, ¿no? Tenemos prácticamente, nos han caído prácticamente 7 litros desde agosto hacia ahora, o sea que está facilitando mucho las cosas y en consecuencia pues el estado sanitario de las uvas. Como veis es una vendimia evidentemente de recolección manual, transportada en estos pequeños recipientes palos de 300 kilos, de 300 kilos y como podéis observar pues son uvas de una muy buena calidad, palos pequeñitas, con lo que es el ollejo, pues un ollejo muy duro, muy concentrado, con el fin de que la peculiaridad de estas uvas tenemos que tener mucha carga polifenólica, o sea mucha concentración porque al final son los que van a suplir, ¿no? Esa ausencia de sulfitos y son las que nos van a garantizar pues eso, que el vino tenga una larga vida. Cuando hablamos de un vino sin sulfitos, hablamos de un vino que cuesta más elaborarlo, ¿no? Sí, al final requiere de mucho más mimo, ¿no? Por decirlo de una manera, de mucho más control en cuanto en tanto de que no tenemos ese elemento conservador, ¿no? El sulfito es algo que ha ido siempre acompañando al vino, ¿no? Desde sus orígenes prácticamente de la época romana utilizaban los azufres. Aquello era un poco más espiritual porque vieron que el azufre en algunos de manera accidental se utilizaba y ellos pensaban que ahuyentaban a los malos espíritus, pero realmente lo que estaban echando era un conservante, ¿no? Entonces el sulfito ha acompañado siempre al vino como elemento conservador y antioxidante. Entonces sí que tiene ciertas peculiaridades, o sea, hay que ser muy minuciosos, sobre todo con el tema de la asepsia en bodega, o sea, tenemos que ser muy cuidadosos. Y luego también el tema de temperatura, la temperatura va a ser crucial, ¿no? Tenemos que ser un... tiene que ser un aliado en nuestro proceso de vinificación y conservación del vino. O sea, vamos a tener una temperatura en torno a los 10 grados prácticamente en todos los estadios de la elaboración y conservación del vino durante todos los procesos. Y luego hay unos grandes aliados también, que es el tema de los gases. Tendríamos que... tenemos que generar unas atmósferas inertes, ¿vale? En ausencia de oxígeno. O sea, vamos a eliminar esos sulfitos, pero sí en contrapunto vamos a utilizar otros elementos que nos van a cumplir de esa función antioxidante y conservador del vino. ¿Qué es la función antioxidante y conservador del vino? Bueno, pues una vez realizada la vendimia, nos disponemos a recepcionar la uva aquí en bodega. Como veis, tenemos ya toda la vendimia concluida de este lote de vinos sin sulfitos, ¿vale? Uvas, como habéis visto, pues uvas en perfectas condiciones, perfecta calidad, racimitos muy pequeños, uniformes... Y sobre todo lo que hablamos en el campo, buscamos uva con la máxima expresión posible. Tenemos que intentar que por sí sola, pues sea capaz de ser un buen vino, ¿vale? Después de aquí, pues vamos a ir a la selección en bodega, porque aparte de la selección que hacemos en el propio campo, tenemos una mesa de selección en bodega que vamos a pasar a verla. ¡Gracias! 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 Bueno, pues una vez seleccionada la uva, vamos a hacer el proceso de despaleado, es decir, la separación del raspón de las partes verdes del hoyejo. Para nosotros es importante quitar ese raspón porque es rico en potasio, en sales de potasio, y nos quitaría acidez de nuestra uva. O sea, es un proceso fundamental en una zona, digamos, cálida como está por aquí, que tenemos muchas veces escaleza de acidez, de acidez total, ¿no? Una vez despaleado el proceso, la uva es bombeada, la masa, a este depósito, depósito totalmente cerrado e inertizado. Hablamos de inertizado porque tenemos que ser muy cuidadosos, porque no vamos a tener ese elemento de antioxidante que es el sulfuroso, entonces vamos a utilizar gases, gases inocuos, y que van a inertizar la atmósfera. En este caso van a ser gas nitrógeno y carbónico. El carbónico, como es más pesado que el nitrógeno, va a empujar al nitrógeno, y vamos a tener siempre en superficie una atmósfera inerte y ausente de oxígeno. Es muy importante no tener oxígeno en el medio. La temperatura, como decía en el campo, el preámbulo que hemos hecho en Vendimia, es muy importante. Si podéis observar las imágenes, se ve el depósito escarchado, estamos hablando de un depósito que está en torno a unos 6, 7, 8 grados. Aquí vamos a hacer una maceración prefermentativa, es decir, la masa sólida con el líquido, con el zumo, va a estar en contacto 48 horas sin actividad biológica, sin fermentación. Posteriormente tendremos lo que es el proceso fermentativo de un vino convencional. Durará dependiendo de cómo vaya la cinética de fermentación, pero podríamos estar hablando de unos 4 o 5 días. Tener en cuenta que este vino tampoco va a ser un vino destinado a una larga crianza, queremos tenerlo en diciembre disponible para el consumidor, por lo tanto va a ser una maceración relativamente corta. Queremos un vino fresco, fino y de tanino agradable. Por lo tanto, en consecuencia, tenemos que trabajar de esa manera para conseguir el producto que queremos y que el consumidor está optando por él. Bueno, pues nada, pues agradeceros vuestra visita. Espero que nos hagamos en diciembre con este nuevo vino que vamos a lanzar en el mercado y lo catemos juntos y podremos comentar sobre él. Y nada más que decir, seguir agradeciendo que hayáis visitado Bodega Salcillo y sobre todo, pues eso, pues agradecer a todo el mundo y también a los operadores y viticultores y todos los que formamos esta familia de la de Ojo Milla, pues desearles una buena campaña. Muchas gracias, Juan, por tus palabras, que termine la campaña bien y nos veremos pronto. Bien. Muchísimas gracias. Gracias.